Bueno, acá viene la prueba PISA, señores. Acá al Congreso hay que ponerle disciplina. Vamos a poner un video para que vean cómo han tomado en Chile el triángulo, las batidas que hacen constantemente en ese mar que les ha quedado a ellos en el sur. Vean, 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 esto es la televisión chilena para que vean cómo se están moviendo las cosas en nuestra frontera marítima sur. Nos embarcamos en una de las patrulleras de la Policía Marítima con asiento en Arica. Hacia la frontera norte, en alta mar. El zarpe y destino operativo de la patrullera Grumete Hudson se maneja con el celo propio de cualquier operación militar fronteriza. La embarcación por la prueba viene con rumbo 069. La idea es acercarnos al límite de lo que se ha denominado el triángulo externo, esa zona que Chile perdió en la Haya y donde regularmente se observan embarcaciones peruanas ingresando a territorio nacional. Un complejo sistema de radares y cámaras complementan el trabajo que se realiza en el mar. Así, desde el aire, confirman a la distancia la presencia de una embarcación peruana en aguas chilenas. Estaría en faenas de pesca ilegal. La patrullera Hudson tiene luz verde para acercarse y fiscalizar. Cubre puertos de Estado 1 para visita y registro. Cubre puertos de Estado 1 para visita y registro. La instrucción es abordar esta lancha con máxima cautela. La intención es la siguiente, bajar el bote de goma y realizar una dispergación de rutina. Por favor, te pido extremar la media seguridad. Y verificar cuáles son sus intenciones. Hay una embarcación que está volando un padellón peruano en este momento. En paralelo, el Casa 295 continúa recorriendo la frontera. Nos vamos a ir a hacer el puente para verificar y seguir viendo si hay más embarcaciones que estén cometiendo algún tipo de ilícito dentro de la zona económica exclusiva nacional. En la caleta de Arica, todavía resienten las consecuencias de haber perdido 21.000 millas de territorio de explotación de pesca en altura. Esto nos perjudicó enormemente, enormemente. Sacábamos cualquier cantidad de producción. La prueba está en la cantidad de embarcaciones peruanas que están trabajando en el sector que perdimos ahora. Han perdido frente a Tacna, frente a Hilo, han perdido ese pedazo. Eso no correspondía a nosotros, pues no les ha gustado. En realidad estaban vigilando su mar, no es que estuvieran vigilando al mar peruano. Son pescadores peruanos que ingresan a esa parte del mar chileno, ¿no? Pero lo que se nota, pues, es que se han sentido perdedores con el tema de la pesca. Vamos, vamos con las gatitas. Gatitas. Juliana Hernández. Hoy es un día especial, hoy es cumple, Aldo Mariate. Y fue el 9, pero te lo agradezco mucho, Juliana. Ahí mira cómo mira con sus anteojitos. Y a Nina. Yo le daría a Aldo Mariate un beso. Feliz cumpleaños, Jorobita. Dame varios. Seguimos. Seguimos, seguimos. Lisbeth. Feliz cumpleaños a Aldo Mariate. Muchas gracias por eso de gran. Seguimos, seguimos. De Cirelano. Un feliz cumpleaños. Tenga buen día, Aldo Mariate. Buen programa. Todas han sido cumpleañeras, mira. Ya estamos allá. ¿Son todas? ¿Alguna más? Norca Daz. Pásalo súper, Aldo Mariate. Y contigo siempre. Gracias. Gracias. Gracias.